no a ver el modo monitor que va a ser monitorear y el modo desfibrilador cuando lo desfibrilas bien veamos entonces aquí ahí que están viendo un ritmo sinusal pero por qué entonces estaban dando rcp porque no tenía pulso entonces porque la base rcp porque no había pulso aquí tu trazo se ve muy cortito entonces puedes alargarlo para que se vea mejor allá lo vemos mucho mejor de acuerdo a los dos minutos ahora sí que estás viendo si ustedes no tienen la habilidad de detectarlo entonces aprieta el botón que dice analiza analiza entonces antes de que permite el monitor te va a tener ciertas indicaciones aquí te dijo pasa lo primero al modo pásalo al modo desfibrilador y al modo desfibrilador por default se fue a 120 euros de acuerdo si fuera un niño la descarga es de 2 a 4 euros por kilogramos de peso si este niño pesa 30 kilos de cuánto sería la descarga de 60 pero por default se fue a 120 entonces qué harías primero antes de apretar el botón de analizar baja el voltaje selecciona cuánto en el 50 y 75 cuál eligen porque es 75 si fueran 4 yules tendría 120 de 20 de margen pero recuerden la definición de una desfibrilación que es la desfibrilación repitan conmigo es un tratamiento eléctrico es un tratamiento eléctrico de emergencia no programado no programado de alto voltaje de alto voltaje y no requiere sincronía y no requiere sincronía porque porque hay otro tratamiento médico llamado cardioversión que es la cardioversión tratamiento médico de urgencia la desfibrilación es de emergencia y la cardioversión es de urgencia diferencia entre urgencia y emergencia el tiempo el tiempo en una emergencia tenemos menos tiempo es programado de menor voltaje pero requiere una función que se llama sincronía de acuerdo entonces la diferencia entre una cardioversión y una desfibrilación es la sincronía que es una función de su monitor entonces si es una carga de alto voltaje tengo 50 y 75 elegimos 75 aprieta el botón de analizar y di analizando analizando bien no lo toquen porque cargo ya cuánto cargo a la selección que dieron aprieta di no lo toquen y das la descarga dale y acabas de dar una descarga y que te dijo inmediatamente rcp entonces si ustedes llegaran y tienen los parches de su dea autoriza inmediatamente la conexión vamos a detenerlo porque nos vamos a acabar su papel obviamente esa es otra limitante que encontramos en los servicios porque es importante que tengan papel no hay neutraliza lo baja el voltaje y en el modo de a si no podrías neutralizar la descarga en un dea en este lo neutralizamos como lo neutralice bajando el voltaje si va bajando el voltaje ya lo neutralice bueno ahora observen esta podría ser la razón de su libertad ante una demanda legal si te dijeran porque dieron la descarga porque el paciente tenía taquicardia ventricular di la descarga y continuamos con rcp a lo mejor el familiar vio que le dieron la descarga el niño tuvo un pequeño salto y dijo no ustedes lo mataron obviamente hay que entender que bajo estas situaciones las personas no van a entender a veces lo que hacemos por eso ustedes tienen que estar hablando en voz alta para que todos escuchen lo que están realizando y